Muy buenas gente que tal como estais Bienvenidos a un nuevo video mas al canal Bienvenidos a un video bastante bastante Interesante porque si amigos y amigas Como bien estais viendo en pantalla Y en el titulo del video Hoy vamos a ver gran parte o literalmente Todo no lo se porque no me lo he visto No me he visto el video al completo Solo me he visto pequeñas partes Y mas para saber mas en buenas lo que me voy a encontrar Y sinceramente Tengo que decir que esta bastante Bastante interesante bueno como iba diciendo Hoy amigos y amigas vamos a ver El nuevo battle pass que va a llegar Para esta nueva temporada Crystal ward que vendra el dia 7 De septiembre asi que como digo Se viene un battle pass bastante bastante Interesante todo hay que decirlo Yo me he visto un poco del video Las primeras skins los primeros niveles Y la verdad que hay bastantes cosas Diferentes guapas nuevas Y skins guapisimas Asi que como digo dejad un like suscribiros al canal Porque hay muchisimas Cosas mas filtradas como esta Esta es una gran cosa Que tenia ahí guardada Y que queria publicar Hoy Asi que dejad un like Y como bien por aqui abajo a la izquierda Vamos a intentar llegar gente a 150 likes Si lo conseguimos yo La verdad que me quedo bastante bastante contento Y seguiré trayendo videos De este estilo de infiltraciones De crystal ward Que igualmente tenéis una lista de reproducción en el canal Si no habéis visto videos anteriores Sobre todo lo que debes saber Sobre crystal ward Asi que amigos y amigas No me voy a entretener mas Y vamos a darle caña Como digo Una suscripción no cuesta absolutamente nada Es fria Asi que si os podéis suscribir Si os mola el contenido Adelante Pero bueno Básicamente No le voy a poner musica Porque tiene musica de fondo Vale Por cierto Esta es la imagen que estáis viendo La verdad que esta guapisima Es con la imagen que van a presentar Este battle pass Veremos a ver el video que hacen y demás Pues la verdad que esta bastante bastante guapa Y sinceramente pues claro Es el nuevo personaje Es en este caso Osa Es la operadora croata Que sale Pues en el inicio Por así decirlo Del battle pass Esta skin Es alucinante De verdad No tiene sentido Es que No quiero pararlo mucho Pero esto Vale millones de euros De verdad No quiero ser pesado Esto Vale millones de euros Es impresionante Por supuesto Va a haber Un battle pass premium Y un battle pass gratis Para la gente que no sepa La diferencia De un battle pass premium Y un battle pass gratis Es que en este caso En el battle pass premium Como bien dice Su propio nombre Básicamente pues Te vas a poder Vas a poder conseguir Muchas cosas más En este caso Que en el battle pass gratis Vale Que como son multiplicadores En este caso Para el propio battle pass Como es Lo que vais a ver A continuación Que es una auténtica locura Cosas del estilo No Esa skin legendaria Crédito 0 de 6 Aunque también En el battle pass gratis Hay cositas como esta Pero por supuesto Muchísimo menos El battle pass premium Te cuesta Aproximadamente Unos 10 dólares Vale 10-15 dólares Es lo que te cuesta Este battle pass Y en esto Es en lo que me quería parar No me quiero parar Mucho en este video Sinceramente Porque si no Se hace muy largo Pero si Esto es una cosa nueva Que va a meter Ubisoft A partir de esta nueva temporada Que básicamente Son multiplicadores Potenciadores De tan solo Battle pass Tenemos A día de hoy Los potenciadores De chapas De reconocimiento Gratis Vale Yo por cierto Tengo como 33 La verdad que no os gasto No se si vosotros sois como yo Pues en este caso Van a meter Multiplicadores Potenciadores De battle pass Exclusivamente Del battle pass Para que pueda subir Más niveles Más rápido Vale Así que la verdad Que está Bastante Bastante Bien Aquí tenemos Créditos 6 Alpha packs De oro Ese uniforme De ace Que mola muchísimo Bueno Las típicas Cabezas Estas Que no está mal Ese escudo De bleach De shifting tight Creo que era Si mal no recuerdo La temporada Que la verdad Que está bastante Bastante guapo De cuantos son esos multiplicadores Son de 7 días Puede ser Claro porque son de la caja No Eso son 7 días Puede ser gente No lo sé Diría Diría que si son de 7 días Diría que si son de 7 días Gente Diría que si eh Diría que si Pero como digo Esto es un potenciador Tan solo de battle pass Eso Es algo que va a meter Nuevo Ubisoft Para esta nueva season Que la verdad Que está Bastante Bastante guapo Aquí tendría Más skins Que guapa Estaba ese skin Para la Ela Para la scorpion Sinceramente Más alpha pack Wow Que guapo Tío Tenemos la primera skin Lisa Por así decirlo Del battle pass Está super guapo De hecho me recuerda A una que compré Que era de micropagos Si mal no recuerdo Que es plateada Es básicamente la misma A lo mejor Esto se ha bugeado Y como digo Como es una filtración Realmente O lo han sacado del juego No está terminada Pero está bastante Bastante guapa Me gusta Y todo esto Como digo Va a venir En el battle pass premium Está bastante Bastante guay Por supuesto Hay skins de relleno Que son Pues las típicas Estas que parecen abejas Y todo eso Que la verdad Que están feísimas Pero no sé La verdad Que por lo que estoy viendo De primeras Me está gustando bastante Mira esto bro Dios El arma La LMG De Aruni Perdón De Aruni De Amaru Y de Ico Con una bayoneta Tú Dios Que guapo Tío Como mola A ver Vamos a seguir viendo Más multiplicadores Que guapa Mira el pavo Mismo Se queda flipado Están muy chulas La verdad Que está muy guapa Más amuletos Más créditos Más alfapacks Skin esas Que están feísimas La verdad Está también del montón Más alfapack Más amuletos Mesa no está mal Alfapack Uniforme Alfapack Uniforme De momento Bueno Hay skins Bastante relleno No te voy a mentir Pero mira Por ejemplo Esta cabeza de smoke La verdad Que está bastante Bastante guapa Hay bastantes Multiplicadores Hay bastantes Multiplicadores Hay gente Es que ya solo Por los multiplicadores Te renta el battle pass premium Tío Yo siempre digo lo mismo El battle pass premium Te renta Si juegas bastante Al juego Y se lo vas a completar Al completo Vale Se lo vas a conseguir Al completo Porque son Más de 100 niveles Bueno Son 100 niveles Vale Por supuesto Luego Si sigues subiendo niveles Supongo que lo harán igual Pues te dan cada 5 niveles más 105 110 115 Te van a ir dando Un alfa pack Entonces yo he visto a gente Que son niveles 200 Entonces claro Yo te recomiendo El battle pass premium Si juegas bastante A R6 Si eres una persona Como yo Que solo juega en directo Pues sus 4 horas 3 horitas diarias Pues a lo mejor No te lo recomiendo Incluso Pero No lo sé Si eres una persona Que vicia bastante A R6 Por 10 15 pagos Tienes un montón de skins Tienes un montón de multiplicadores Tanto de chapas Como de battle pass No sé Es una locura La verdad Es una auténtica Locura Hay un montón de cosas Y como digo Son 100 niveles Sinceramente Eso sí Si no juegas mucho al juego Si juegas una hora al día No te lo pilles Porque literalmente Vas a llegar A nivel 50 Cuesta bastante subir Por eso Han hecho Lo de los multiplicadores Mira Tenemos la primera skin De accesorio Aunque creo que antes Hemos visto otra Pero esta está guapa Esta es como Como fibra de carbono ¿No? La verdad que esta Está interesante Me gusta Muy minimalista Como dice mi primo Me gusta la verdad Está bastante Bastante nice Sinceramente Vamos a seguir viendo Uy Esta skin me gusta La verdad Estás viendo muchas Muchas skins De shifting tight ¿No? Ah de hecho Ya hemos terminado De hecho claro Esta es la La skin final Como tal ¿No? Bueno a ver Bueno No sé A ver Básicamente Para la gente Que no lo sepa Lo de la temporada Shifting tight Es un equipo ¿Vale? Donde en este caso Kali Era Bueno La jefa Por así decirlo de todos Está Wamai ¿Quién estaba más? Está Wamai No sé Quién estaba más Estaba Kali Wamai Thunderbird Thunderbird Sé que está también En el equipo De shifting tight Con Kali Y con Wamai Y qué más Qué más No sé A lo mejor La nueva temporada La nueva Operadora Tiene algo que ver Con el equipo En este caso De shifting tight No lo sé La verdad Que no me acuerdo Sinceramente A lo mejor sí Aunque no lo sé La verdad Porque me parece Bastante bastante extraño Que han puesto Bastantes cosas De esa temporada Shifting tight La verdad No os voy a mentir Pero bueno La verdad Que está bastante bastante Bien este battle pass De hecho es curioso Porque creo que Sinceramente Que las skins Que están al principio En el medio O incluso llegando Para el final Son mejores Que las skins Que están en el final Por así decirlo Que cuesta más Conseguir La verdad Que es curioso Y sinceramente Me gusta Pues que tampoco Tienes que llegar A nivel 100 Para conseguir La mejor skin Del battle pass Que también Porque por supuesto Te incita A jugar más Ahí habíamos ya Otra skin Así que la verdad Que está bastante Bastante bien Gente Dejadme abajo En los comentarios Que os ha parecido Este battle pass 100 niveles de pase Lo más seguro De hecho Aquí lo vamos a ver Son 100 niveles Diría Como los anteriores Sinceramente Así que la verdad Que está bastante Bastante bien Un battle pass Bastante Bastante completo La verdad Y que como digo Si juegas bastante AR6 Fíjate Son 100 niveles Pues la verdad Que te cunde Por 10, 15 pavos Tienes un montón De multiplicadores De chapas Multiplicadores Los nuevos multiplicadores Potenciadores Del battle pass Tienes un montón De cosas Un montón De camuflajes Un montón De uniformes Tienes un montón De cosas Y la verdad Que cunde bastante Por supuesto También En este caso Con el battle pass Los season pass Como tal Ya no existen Así que como digo AOSA La consigues En este caso Con el battle pass premium Así que Si quieres conseguir AOSA Pues tenerla Antes que todo el mundo Esos primeros 6 días 7 días Antes que todo el mundo Por supuesto También con el battle pass premium Te la incluyen Vale Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Este battle pass Como tal Quiero Bueno Estaréis viendo los comentarios Y repartiendo algún corazoncito Sinceramente La verdad Que me ha gustado bastante Así que nada Veremos a ver que tal Próximamente Más filtraciones Si apoyáis Este vídeo Bastante gente Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos El próximo Chao Chao